Bueno, tenemos con nosotros a Laura Diezovis, que es veterinaria del Hospital del Bosque y además, reciente mamá. Buenos días. Acércate un poquito al micro. Sí, buenos días. Bueno, yo toda la vida pensé que una cobaya era una especie de mascota, digamos, de experimentación, pero una cobaya es una cobaya, un animal. Sí, es una mascota en potencia. ¿Cómo es? Pues es una mascota muy sociable y muy fácil de tener, y además es muy comunicativa, con lo cual es muy ideal para los niños. ¿Qué aspecto tiene? Pues es como un conejo, un poquito más pequeño, así como una bolita, un huevito así muy... O sea, realmente lo que uno piensa, las cobayas de los conejos de los laboratorios, como los hámster y tal, o sea que es una cobayita. Pero tiene también orejas largas, ¿no? No, unas orejas cortitas. Y se empezó, bueno, es un animal típico de Sudamérica, que se empezó a criar para... allí se lo comen, como se come en la... aquí nos comemos los conejos. Sí. Y luego se ha utilizado como animal de experimentación, y de ahí lo de conejillo de indias, porque es el... Claro, que el conejillo de indias es la cobaya. Es la cobaya. Claro. A acabar amor. Claro, y de ahí que... Y de ahí mascota. Que sea... o sea, el hecho de que sea sociable, me imagino que ha ayudado a que sea elegido como cobaya de laboratorio, ¿no? Claro. Claro, se reproducen rápido y demás, es muy manejable, es muy fácil de mantener. Esto de reproducirse rápido tiene su aquel. ¿Cómo se hace lo de la reproducción de las cobayas? Quiero decir, ¿cómo hacen los dueños de una cobaya? ¿Qué hacen cuando llega al celo? Si tienen cobayitas, ¿cuál es el tránsito? Pues tan rápido y son tan precoces que muchas veces ya con una cobaya que te compras con tres o cuatro meses, mucha gente ya se la lleva preñada. ¿Qué me dices? Y lo bueno es que solo tienen de una a tres crías y nacen perfectas, así en miniatura, con sus dientes, con su pelita, todo, pero en chiquitín. O sea, como un anuncio, de verdad. O sea, son muy, claro, son muy precoces, es como un conejo. Pero yo he leído que, de hecho, si vas a tener dos en casa, que deberían ser del mismo sexo. ¿Es por esta razón? Claro. No por cuestiones de... Son animales muy sociales, se van en grupo y les gusta estar acompañadas. O sea, que si lo hacen, que no tengan niños, ¿no? Y si no, que las castren. Es muy fácil también. ¿Tú cuál es? ¿Qué crees? ¿Que la castración es una solución para la mascota en general o cómo lo ves? Sí, porque el tema de la reproducción, por supuesto, pero luego tienen, sobre todo a las hembras, muchos problemas derivados de los ciclos sexuales y demás. Tumores de mama, infecciones de útero, quistes ováricos, eso se lo impedimos si les castramos cuando son jovencitas. Y yo, la verdad es que planteaba el asunto... Ay, perdón, ¿y no los animalistas nos denuncian? Al revés. Ellos potencian que la críen discriminada y que luego haya un exceso de mascotas que acaben abandonadas y demás. No, 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 ya, ya. Los animalistas... No se meten con vosotros, se imagino que sí. Bueno, se mete con el mundo, con la humanidad. Bueno, la mayoría de los animalistas, pues lo que fomentan es eso, la castración responsable de las mascotas, pues para que no haya muchísimos gatos, para que no haya muchísimos perros y demás. Bueno, comentábamos recientemente que hay 150.000 animales abandonados en España. En España somos pioneros en eso. Anual, que viene por el, no sé si lo comentabas tú, el calentón navideño del niño con la mascota, ¿no? Eso es. Ahora, en verano, pues imagínate, ya no solo perros y gatos, también exóticos, ese es el gran problema ahora también. Y quizá por eso una cobaya es un primer paso para que un niño tenga una mascota y sepa qué es la responsabilidad de tener un animal y, sobre todo, que tener un animal mayor como un perro implica otra serie de problemas. Son más fáciles de cuidar, en el sentido de que, bueno, pues lo que hay que hacer es limpiar la jaula, proporcionarles el alimento y demás. No hay que sacarlas, te la puedes llevar en una jaulita, en un transporte, te la puedes llevar de vacaciones. Tiene una vida media, pues no demasiado larga, no es como un perro. Entonces, bueno, pues tampoco. ¿Cuántos años? Pues unos 5 o 6 años, ¿vale? Con lo cual tampoco es 13 o 14 años. Sí, un niño pasa ya de la adolescencia. Y el duelo es tan fuerte como pasa con los dueños de perros que dices, no tendré nunca más, no pasaré por este sufrimiento. Pues, hombre, es un herbívoro, los herbívoros no interactúan como los perros y los gatos, pero son muy expresivas, tienen muchos grititos, pídenos, así que tienen su cosilla. Entonces, a la gente les toma mucho cariño, son muy ricas. Además que les gusta estar acompañadas, no es un animal aislado, les gusta estar. ¿Y cuánto cuesta más o menos tener una cobaya, por un lado comprarla? Sé que vosotros además permitís la posibilidad de adoptarlas. Y luego, hablando de alimentación, ¿qué hay que comprar para ellas? La infraestructura básica mensualmente, ¿por cuánto nos puede salir? Pues no puede salir mucho, pero ya se alimentan de heno. El pienso, a lo mejor dos kilos te puede costar 5 euros, que a lo mejor te dura dos meses. Y bueno, básicamente es el heno. Y luego un sustrato donde tiene que estar la jaula, que es lo que se cambia, básicamente es lo que más te puede costar. Y una jaula es la inversión inicial, para que estén ahí bien cómodas. ¿Cuánto te cuesta más o menos? Te puede costar unos 100 euros lo que es la inversión inicial de animal, con la jaula, con sustrato, con alimento. Con todo. Con todo. Y luego además son animales que no necesitan una vacunación, solamente es el arte es parásita, con lo cual también el ahorro de vacunas es importante. Oye, pues bien. Para que no queremos un perro, podemos sopesar cobaya. No, no, el concepto cobaya, sí, sí, sí. Mira, a lo mejor. ¿Son más fáciles que el conejo enano, del que nos habéis hablado en otras ocasiones? Es similar, el mantenimiento es muy parecido, es lo que dicen que son un poquito más, interactúan un poquito más, aunque depende luego también cada conejo es muy mejor. Cada cobaya es un poco. Bueno, muchísimas gracias Laura por estar con nosotros. Fundación Telefónica. Que no se nos olvide efectivamente que Teresa Perales es embajadora de Fundación Telefónica como ejemplo de compromiso, superación personal y visión de futuro. Y ahora tiene un desafío, ser la número uno en natación en los Paralímpicos de Río 2016 y batir un récord personal y mundial. Desde ahora y hasta septiembre de 2016, Fundación Telefónica va a apoyar y va a acompañar a Teresa Perales en su sueño por conseguir una nueva medalla. Ha batido siete récords de España y cinco del mundo. Y en 2012, en los Juegos de Londres, llegó a lo en medallas olímpicas al norteamericano Michael Phelps. Desde Fundación Telefónica se le van a facilitar los recursos necesarios y un equipo humano que la va a apoyar en su desafío hacia los quintos Juegos Paralímpicos. Hay que entrar en teresaperales.fundaciontelefónica.com y vivir con Fundación Telefónica este reto apasionante. Bueno, pues nos vamos ya rápidamente a Guadalest, provincia de Alicante, que es un sitio novedoso. Pero pasa en Alicante, Víctor de la Serna, siempre encuentra sitios donde se come muy bien. Sí, y hoy nos trae una receta que mezcla alubias con costillas de cerdo. La olleta de Vlad, que es una cosa, no vamos a decir que es de régimen, porque mentiríamos si lo dijéramos. Pero bueno, es cuestión de no comer kilo y medio, o sea, si se puede. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.